Bienvenidos al coloquio, empezamos las sesiones de este semestre y tenemos hoy como invitado a nuestro colega Francisco Kiko Marmolejo, que nos va a hablar de cohección axiomática. Gracias. Bienvenidos al coloquio, empezamos las sesiones de este semestre. ¿Cuál es la primera plática? Empecemos despacito, ¿no? Despacio. Entonces, lo que les quiero hablar es de cohección axiomática. Hace ya varios años, iba yo a dimensiones más altas que no tenían fin. Y pues más bien fue un accidente de la vida que me llevó a conocer mejor a Matías Meni, que básicamente entiende lo que dice Bill Lavir y tiene la paciencia de explicármelo. Y eso, pues básicamente descarriló mi tendencia a las dimensiones más altas y me metió en esto de cohección axiomática, que es algo que es mucho más terrestre y mucho más básico. Y está bien bonito. Y pues más que querer llevarlos al límite de los teoremas en los que estamos trabajando, lo que quiero darles, por lo menos la primera parte de la plática, es una idea del sabor que toman las cosas cuando uno hace cohesión axiomática. Entonces, esta es una idea de Bill Lavir. Bill Lavir, por ya muchos años, ha sido nuestro gurú de categorías, ¿no? Y esto me ha pasado muchas veces en conferencias, que va uno y le dice a alguien, ¡Oye, qué buena idea tuviste! Estuvo re bonito eso. Y dice, ¡Sí, es que Bill Lavir me dijo! Y va uno con otro y le dice, ¡Oye, qué bonita idea! ¡Sí, es que Bill Lavir me dijo! Y entre las obsesiones de Bill Lavir siempre ha estado la onda de espacio. Básicamente porque él quería estudiar física al principio y pues como toda gran de mente dijo, estos físicos lo están haciendo todo mal, entonces tengo que saber más matemáticas para hacerlo bien. Y pues no lo hemos perdido, se quedó del lado de las matemáticas y ha producido y producido y producido. Y su sistema, más o menos, funciona en el sentido de que nos va repartiendo problemas a todo mundo y todo mundo pues va tratando de hacer, toda la historia de teoría de Topos se puede leer como ideas. Digo, hay mucha gente involucrada y gente muy brillante y todo, pero mucha de la idea de para dónde van las cosas pues es de Bill. Entonces, su idea, como una de sus tantas obsesiones, pues es la idea de espacio y la idea de cohesión. Entonces, cohesión es algo que todos intuitivamente sabemos y todos podemos, hemos visto teorías matemáticas que tienen que ver algo con cohesión. ¿Qué es cohesión? ¿Qué es cohesión desde el punto de vista matemática? Es un poco más difícil de de veras decir, esto es cohesión. ¿Sale? Entonces, la propuesta de Bill, pues es un acercamiento axiomático a cohesión. Y entonces, básicamente nos dicen, mira, no te voy a decir qué es cohesión. Cohesión funciona así. Y entonces, pues por eso es la cuestión axiomática. Este es un artículo de Bill de 2007 en el que propone estos teoremas. Y entonces les voy a leer, aunque mi inglés no es muy bueno. Dice, la naturaleza del ambiente especial para el análisis clásico y para las teorías modernas de la física continua requiere más de los invariantes parciales o locales y los anillos de ecomología para su descripción. Como lo enfatizó Maxwell, esta descripción tiene varios niveles de precisión dependiendo de las necesidades de la investigación. Estos niveles corresponden a diferentes categorías de espacios, todas las cuales tienen de manera intuitiva el aspecto de cohesión. Nuestro objetivo aquí es continuar el estudio axiomático de tales categorías, el cual involucra los siguientes aspectos. Categorías de espacio como ambientes cohesivos, cohesión contra no cohesión, tipos de cualidad, cualidad extensiva, cualidad intensiva en sus aspectos, condensado, rarificado y toda una lista de otros aspectos. Y por supuesto al final nos dice, espero desarrollo en todos estos puntos. O sea, pónganse a trabajar. ¿Sale? Entonces, aquí lo que quiero enfatizar es la parte esta de la física continua y su obsesión con espacio, movimiento, variación y esas cosas. Y lo otro que quiero enfatizar, pues que está hablando de categorías de espacios y básicamente de cohesión. Entonces, lo que les quiero presentar como primer modelito básico de qué clases de ideas estamos hablando, pues es la categoría de gráficas reflexivas. ¿Sale? Entonces, pues estas son las de siempre, ¿no? Tiene uno gráficas que son nodos. Entre los nodos, pues puede haber flechas. Para allá, para acá, miles, muchos, separados, juntos. Pero la parte reflexiva que es muy importante para que todo lo que voy a decir aquí funcione, es que son reflexivas, es decir, cada uno de estos tiene un nodo distinguido. Un lazo distinguido, perdón. Y puede tener otros muchos lazos y, pues lo que uno se le dé la gana. Este, por supuesto, esta, para los que saben, es una categoría de pregabillas y básicamente agarra uno la delta de siempre, conjuntos finitos, ordenados, cadenas, los ordinales de siempre y la trunca, uno en la que solo tiene los primeros dos. Y entonces, estas categorías de gráficas reflexivas son las pregabillas de esta categoría. ¿Va? Esto será importante más adelante. ¿Vale? Entonces, la cohesión, pues no es algo que venga solito, ¿no? Es claro que cuando vemos una gráfica, pues trae, tiene aspectos de cohesión. Todos las hemos trabajado, las hemos visto y todas tienen aspectos de cohesión. Nuestra primera, este, el primer aspecto que quizá ve uno de estas cosas es que, pues, tienen pedazos, ¿no? Hay unos pedazos que no están conectados con otros pedazos y eso lo que nos da es un funtor de gráficos reflexivas a la categoría de conjuntos que vamos a denotar así. ¿Vale? Que básicamente a cada gráfica, pues, le da su conjunto de pedazos o, este, componentes conexas y, pues, un morfismo de gráficas claramente me manda componentes conexas en componentes conexas y eso, pues, me define una función abajo. Eso me da ese funtor. ¿Vale? Entonces, un aspecto que es bien bonito de teoría de categorías en general y de esto en particular es lo que yo llamo la, este, el irrazonable poder de las adfunciones para definir cosas. Entonces, este es un bonito ejemplo de una función porque hay uno que va para arriba. ¿No? Entonces, este es componentes conexas o pedazos. ¿Vale? El que va para arriba es discreto. Entonces, agarro un conjunto y entonces lo mando a la gráfica reflexiva que tiene esos nodos y solo sus lazos distinguidos. ¿Vale? Uno por cada, uno para cada, ahí está mi conjunto y lo único que le hago es, son esos nodos y cada uno le agrego su cosita así y llame. ¿No? Y entonces, la idea de que este es adjunto izquierdo de este pues lo que me dice es que si tengo una gráfica los morfismos de conjuntos de las componentes conexas en un conjunto ¿Cómo se llamó mi conjunto? No se llamó mi conjunto. En un conjunto ese están en correspondencia biyectiva, natural como debe ser con los morfismos de gráficas de mi gráfica en discreto. ¿Pensamos un segundo? Claro. Pues sí. Componentes conexas. Sí. Clarísimo. Espero. Dale. Entonces, esa es esa adjunción. ¿Sale? A la derecha de esa tenemos otro adjunto. Básicamente lo que hace es agarra una gráfica y le asocia su conjunto de nodos. Me olvido de todo. Aquí es lo importante que mis gráficas son reflexivas. Bueno, y en el siguiente y entonces la idea de que esa adjunta izquierda es que si vengo de una gráfica discreta y voy a una gráfica G esto es lo mismo que agarrar mi conjunto y donde estoy puntos. Entonces estos son pedazos este es discreto es puntos o nodos ¿Vale? Y a la derecha de este punto tengo un otro punto adjunto que es lo discreto vamos a poner la admiración arriba la notación de todas estas estrellitas viene de teoría de topos y no hay nada que hacerle esta es la notación ¿no? ni modo sale y lo que hace un modo discreto pues me agarro mi conjunto claramente a cada nodo le tengo que poner su lazo distinguido y luego entre cualesquiera dos nodos pues tengo que poner una flecha que va de uno en el otro del otro en el uno del uno en el otro del otro en el uno el uno en el otro ¿por qué puse tantos puntos? no lo sé más fácil si le hago mejor le hacemos así entonces si tengo me quedo con los puntos de una gráfica y lo mando a un conjunto este esto es lo mismo que de la gráfica en este el codiscreto en este básicamente lo que hicimos con el codiscreto es pusimos exactamente una flecha a la que puede ir cualquier cosa y solo una flecha a la que puede ir cualquier cosa de G entonces si digo a dónde van los nodos las flechas están obligadas y tenemos esa cosa ahí sale un aspecto que es muy importante para lo que vamos a hacer es que esta categoría esta categoría este funtor pedazos preserva productos finitos por supuesto cuando estoy hablando de productos estamos hablando del producto categórico de gráficas o sea multiplico los nodos multiplico las flechas y y hace uno lo obvio y es el producto si esa cosa tiene una proyección esa cosa tiene una proyección a G una proyección a H sale y para cualquier gráfica acá si tienes un morfismo aquí existe uno único de abajo para arriba que hace conmutar estos diagramas o sea agarras cada nodo de tu gráfica es un par de nodos de G y para ir a otro par de nodos lo que necesitas es una arista en G que vaya de N en P junto con una arista en H que vaya de M en Q y eso es tu gráfica este producto existe en gráficas tiene la propiedad universal correspondiente si tengo el objeto terminal en gráficas reflexivas es claramente un solo nodo con su cosa distinguida de cualquier gráfica reflexiva hay un único morfismo a eso este es el terminal la definición del terminal entonces P admiración claramente me preserva eso porque me manda ese terminal pues a una sola cosa porque no hay más es un solo pedazo que es el terminal en conjuntos y hace uno la cuenta es una cuenta fácil y divertida de ver que cuando uno le aplica P admiración a este diagrama obtiene esencialmente uno el producto en conjuntos o sea esencialmente es que hay un isomorfismo al producto de siempre de conjuntos que se comporta bien con las patas entonces esto es muy importante y será muy importante más adelante para hacer este homotopía homología y esas cosas en nuestras categorías lo otro que observamos es que este puntor que sube es fiel y pleno esto es lo que quiere decir básicamente el último también son equivalentes o sea si tiene razón el último también sale P estrella es fiel y pleno P admiración es fiel y pleno sale esto básicamente lo que dice es que si me fijo en para donde voy para arriba si me fijo en las funciones entre dos conjuntos y aplico discreto a gráficas reflexivas en sus esta cosa es una biyección sale entonces nuestro primer adjunto pues por supuesto nos da unidad de mi adjunción que llamaremos que llamaremos de esta a la izquierda sigma aquí está la identidad en gráficas reflexivas sale todas estas piensa uno que debe ser y si no es eso nada va a funcionar sale entonces si empiezo con una gráfica reflexiva me dijo en sus componentes conexas hago el discreto sobre sus componentes conexas es decir de la gráfica en hacer hay una obvia cada nodo va a ir a su componente conexa y todas las flechas de la misma componente conexa van a ir a la flecha de la misma nada más que hacer sale es la unidad de esa función esto tiene una comunidad del otro lado que se va a llamar tau momento de reflexión tiene que ser lo que tiene que ser está clarísimo ¿no? sale entonces el hecho de que el pez superestrella sea fiel y pleno es equivalente a que mi comunidad es un isomorfismo este es un ejercicio básico de categorías es la pura calistecnia de juntores adjuntos ¿sale? luego a continuación tengo mi siguiente adjunción que tiene el adjunto izquierdo que es este a mi adjunto derecho que es puntos y este se llamará alfa y esto se llamará puntos discreto se va se va va automático excelente ¿ya? los puntores van en el sentido contrario aquí el adjunto izquierdo va de gráficas reflexivas en conjuntos aquí el adjunto izquierdo va de conjuntos en gráficas reflexivas es una calistecnia un poco confusa al principio con tantos adjuntos ¿sale? el siguiente pues empieza en gráficas reflexivas el izquierdo son puntos el derecho son gráficas reflexivas y mi siguiente adjunto es codiscreto aquí tengo una unidad que se llamará este eta y al final tengo codiscreto en gráficas reflexivas puntos en conjuntos en conjuntos sale entonces ahí va Marta este P superestella fiel y pleno es equivalente a este es un isomorfismo es equivalente a este es un isomorfismo es equivalente al de hasta allá fiel y pleno es este de puntores adjuntos completamente general sale y entonces pues que hace uno cuando tiene isomorfismo los pinta uno al revés bueno no sé fue un isomorfismo y lo quiero voltear inmediatamente es una deformación profesional horrible sale y ya que tengo ese pues me fijo en mi comunidad del otro lado y veo que la puedo pegar ahí pues voy y se la pego y eso me da sí por ejemplo cuál este sí agarro agarro mi gráfica le aplico este puntos le aplico discreto y mi beta va a ir a gráficas y pues está clarísimo qué quieres hacer porque agarraste tu gráfica te quedaste con puntos lo único que pusiste fue los distinguidos y en la otra gráfica tienes todo y los distinguidos pones la identidad en nodos y los distinguidos tienen que ir a distinguidos porque estamos en gráficas reflexivas son todas son igual de obvias todas ¿sale? y entonces lo que obtenemos cuando invertimos tau y le ponemos beta pues es algo que va de puntos a pedazos y puede uno hacer la cuenta o imaginarse qué es pues si voy de puntos a pedazos a cada punto lo mando al pedazo en el que está y si no sale eso entonces nada va a funcionar ¿sale? y entonces no es lo único que puedo hacer puedo agarrar alfa voltearla y pegarse la sigma y eso me va a dar algo de puntos a pedazos y si no es lo que acabamos de decir pues estamos haciendo algo mal porque esto es completamente general cuando tengo esa clase de sucesiones de funtores adjuntos las dos maneras de encontrar la transformación natural de p subestrella en terminación de puntos en pedazos son iguales ¿vale? ahora bien volteo alfa y ahora miro para abajo y se la pego a eta y eso me va esta se llama teta de puntos en pedazos y esta siguiente cuando volteo esta y se la pego pues voy de se llama phi y voy de discreto en codiscreto y otra vez puede uno hacer el cálculo o imaginarse que es imaginarse que es pues tengo la discreta tengo la codiscreta así va entonces déjenme ver si estoy siguiendo esto como debo o no aparentemente si unidades con unidades sale y entonces que observamos aquí observamos que teta y tepi esto quiere decir que esto va a sonar raro pero cuando se pasa una teoría de topos y empieza a hacer estos puntores esto no va a ser cierto siempre pero lo que quiere decir aquí es básicamente la idea de que toda componente tiene por lo menos un nodo o si no tiene nodos y luego entonces esta es epi luego lo otro que observa uno es que discreto a codiscreto es mono es inyectiva esta cosa ¿sale? entonces si en algún sentido pero con una sola cosa entre cualesquiera dos nodos distintos de aquí para allá solo una cosa la discreta en esta tres puntos son sus nodos distinguidos esa esta esta esa y esta esa si es completa si es completa pero solo una vez sale entonces entonces este sale lo que estamos diciendo con todo esto es básicamente que ya puse todas las propiedades para poder decir que gráficas reflexivas es precohesivo ¿sale? pues es nuestra idea de la axiomática de cohesión ¿sale? tenemos gráficas reflexivas que son nuestros espacios que tienen alguna clase de cohesión tenemos nuestros conjuntos que tienen cohesión y estamos contrastando cohesión con no cohesión mediante pedazos puntos este discreto co-discreto todas nuestras obsesiones con cohesión pues están presentes ¿no? eso es de lo que estamos de lo que estamos hablando ¿sale? entonces este lo otro que puede uno hacer es habla uno de la categoría de Leibniz espero que esté bien escrito eso ¿sale? gracias este la 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 idea general en gráficas reflexivas y en el tema en general es que los los puntos tienen una cierta estructura infinitesimal que son todos los los lazos que vienen cargando además de toda la estructura que tienen en relación a todos los demás puntos y básicamente lo que uno hace para definir la categoría de Leibniz es una categoría este ahorita que pongan los otros puntores adjuntos a lo mejor esta idea se aclara un poco y entonces tengo mi inclusión que por cuestiones otra vez de teoría de topos se va a llamar ese superestreo ¿vale? entonces estos son aquellos objetos es subcategoría plena consta de aquellos objetos g tales que teta g de los puntos de g en los pedazos conexos de g es isomorfismo ¿vale? y entonces lo que estamos diciendo es cada componente conexa tiene un único nodo o sea mis categorías de Leibniz se ven un nodo distinguido y otra bola de cosas y luego por ahí anda otra constelación luego por allá anda otra constelación y esas son mi subcategoría de Leibniz ¿sale? entonces lo que pasa con esta L tiene uno ahí gráficas reflexivas tiene uno su puntor veamos este bien fácil ver en este caso que toda discreta es Leibniz porque solo tiene lazos entonces es claramente Leibniz este me da punto ahí tengo la inclusión uso los puntos izquierdos y derechos de este para obtener este los puntos y los componentes conexas de este y entonces este hago otra vez mi magia este va a traer su propia comparación entre puntos y pedazos y pues ¿qué hicimos? forzamos todas esas cosas a hacer isomorfismos entonces en este caso nuestro adjunto izquierdo que eran todos es igual a nuestro adjunto derecho son pedazos y esto es lo que se llama un tipo de cualidad de hecho es el tipo de cualidad intensiva asociado a mi morfismo precohesivo de gráficas en conjuntos ¿sale? entonces entonces sale y entonces sucede el el calentamiento global aunque no se note ¿sale? tengo mi inclusión en gráficas reflexivas y esto tiene un adjunto derecho que es supercalentamiento estoy practicando eso de super en el espejo toda la mañana supercalentamiento sale y esto lo que hace es agarro mi gráfica y la calentamos y entonces todos los nodos entre dos puntos distintos todas las flechas entre dos puntos distintos desaparecen completamente pero el punto tiene su estructura infinitesimal tiene su nodo distinguido y todos los demás nodos y eso sobreviven entonces la caliento y los nodos se llevan todos sus lazos pero nada más todo lo demás desaparece ¿sale? lo piensa uno o dos segundos claramente es una adjunción sale al revés junto ah tengo un Leibniz lo gracias sí sí va abajo y tengo super calentamiento perdón super enfriamiento todo por el super ¿verdad? vale que es un adjunto del lado izquierdo sale y lo que hace pues agarro mi gráfica y congelo y entonces si hay dos nodos que están en la misma componente conexa pues en el enfriamiento se colapsan en un super nodo y entonces voy a tener un nodo por cada componente conexa y sobreviven todas las flechas o sea hago un super átomo gráfica así digamos conexa todos mis nodos coalescen el super nodo el distinguido por ahí anda los los identificamos todos los distinguidos sí porque los distinguidos tienen que ir al lado como me dijeron que usara colores ahí voy dale listo pues me dijeron policromático ahí está policromático sale dale como consecuencia de esto L resulta ser un topos para para aquellos que quieren saber pues la S lo que me está definiendo es un morfismo geométrico de mi gráfica en L pues básicamente es bien sí es una este subrayección para aquellos que quieren saber y mejor no digo nada sale entonces el hay hay un este un otro lado de de mi esta esta es la la este como dije la este el tipo de cualidad intensivo asociado a P estrella hay hay un tipo de cualidad extensivo asociado a una de estas cosas hay hay una cosa que no es este un topos que no va a ser tipo de cualidad a menos que la cosa sea cohesiva y estos no son cohesivos entonces pero de todos modos les puedo decir cuál es básicamente la idea que voy a decir voy a hablar más de mi tipo de cualidad intensivo que tipo de cualidad intensivo y este se llama H por Jurewitz este y básicamente lo que uno hace es se fija uno en este en la categoría en los morfismos de G en H lo que uno hace es los manda es igual a mi definición hacer el exponencial y calcularle sus componentes conexas entonces el exponencial por supuesto es el exponencial categórico que dice que mi cartesiana cerrada y eso lo que quiere decir es que el exponencial satisface la propiedad universal de que no importa qué gráfica me agarre yo los morfismos en la exponencial están en correspondencia biyectiva con las cosas que van de déjenme ponerlo del otro lado si no me voy a hacer bolas del producto categórico de g con k en h de hecho esta es la primera adjunción que a uno le enseñan bueno a lo mejor no le enseñan que es una adjunción pero es la primera adjunción que uno se topa en la vida y lo usa uno y lo usa y lo usa y lo usa las funciones de dos variables están en correspondencia biyectivas con las funciones de una sola variable cuyas imágenes son funciones de la otra variable esta idea de ser cartesiano cerrado esto se expande como definición de funtores adjuntos básicamente lo que estamos diciendo es que multiplicar por k de gráficas reflexivas en gráficas reflexivas es adjunto izquierdo de elevar a la k y esa es mi definición para toda k si eso sucede existe multiplicar por k tiene adjunto derecho esta es mi definición de ser cartesiano cerrada conjuntos es cartesiano cerrada y eso se lo hereda a pregavillas a gavillas y a un titipuchal de otras cosas que nos dan sale en este caso para aquellos que nunca han hecho esto pues no es tan difícil de imaginarse que son estas cosas porque esta propiedad nos dice exactamente quienes tienen que ser los nodos y nos dice quienes tienen que ser las flechas porque mis nodos me agarro mi objeto terminal de mi gráfica sale y lo mando a h a la g que me imagino que existe y esto me da multiplicar este por g en h como ya dije un nodo con su distinguido es el objeto terminal multiplicar por uno no hace nada esto me dan los morfismos de g en h y eso me dice quienes son los nodos de g en h son los homomorfismos de gráficas de g en h ya se me está acabando el tiempo entonces pues les digo y no lo voy a hacer pero para saber quienes son los nodos de h a la g pues lo que tiene uno que hacer es eso y esto es lo mismo que hacer g multiplicado por este dos veces básicamente multiplicar g por esa flecha me da una copia de g abajo una copia de g arriba y cosas que van de abajo para arriba entonces los morfismos de esa gráfica en h se restringen abajo al dominio lo que va a ser el dominio porque el dominio son morfismos de g en h se restringe arriba lo que debe ser el codominio y y esos son las aristas bien divertido porque entonces ya que es cartesiana cerrada todo lo que nos han enseñado de aritmética desde el kinder es cierto la exponencial se funciona como la exponencial de los naturales más o menos y uno puede hacer aritmética en estas cosas hace uno el que es cierto en el sentido de que esto te da una estructura algebraica en tus clases de isomorfía de gráfica reflexivas y entonces es el born side correspondiente porque el producto categórico te da un producto la suma la unión ajena te da una suma y esto te da una exponencial y todo lo que te enseñaron de álgebra en el kinder se sigue satisfaciendo para estas cosas donde tus números ahora son clases de isomorfía de gráficas reflexivas que bonito para que sirven para en el contexto de ecuación axiomática para que existan todos mis adjuntos porque si no no los tengo no van a satisfacer las axiográficas no reflexivas no satisface los axiomas de ecuación de precuación que no los he puesto verdad que chido ya se va a acabar mi plática y no les he dicho que es cohesión axiomática que maravilloso sale entonces déjenme que les diga que es cohesión axiomática lo voy a hacer para topos porque si no me hago muchas bolas y no les gusta este topos piensen en pregavillas en gavillas su categoría favorita que puedan utilizar como universo de discurso matemático debe ser un topos seguro sale entonces tengo lo voy a hacer para topos la definición general lo único que necesita son categorías extensivas pero déjenme usar topos entonces este me agarro un morfismo geométrico por definición para aquellos que no lo saben esto lo que quiere decir es que tengo un funtor en esa dirección un funtor en esta dirección que satisface en la propiedad de que este es adjunto de ese y este preserva límites finitos los topos como son muchas cosas para mucha gente pues tienen muchos morfismos entre ellos y estos son la idea geométrica que viene desde funciones continuas entre espacios topológicos que suben a una de estas adjunciones en gavillas entonces tengo un morfismo geométrico le voy a pedir a mi morfismo geométrico que tenga un adjunto extra de este lado que tenga un adjunto extra de ese lado le voy a pedir o sea esta es mi definición de este precohesivo o sea morfismo geométrico es precohesivo si tengo mis cuatro adjuntos para hacer homología homotopía y el lado de allá o sea jurewitz necesito que p-adminación preserva límites este productos finitos le voy a pedir a p-superestrella que sea fiel y pleno y como demuestra Johnston en su artículo sobre punctual local connectedness este le voy a pedir que teta es epi que es lo mismo que pedirle que pi sea monó por los ejemplos de geometría algebraica esta condición lleva el nombre de Neustellensatz eso fue lo otro que hice además de practicar súper todas las mañanas estoy practicando como escribir Neustellensatz porque unas bolas horribles o sea esto es precohesivo precohesivo y hay una cosa que es el axioma de continuidad es el que me dice cuando digo una de estas cosas es cohesiva y básicamente lo que dice uno es si tengo E lo deslevo a un discreto le calculo sus componentes conexas hay un canónico que va a componentes conexas de E elevado a la S y este debe ser un isomorfismo y entonces Bill dice y les leo o sea cita del artículo de Bill dice analizo cohesión contrastándola con no cohesión eso me encanta en esto en esto sigo a Cantor que se aproximó a sus Mengen negándolos en Cardinalen estos últimos son no clases de isomorfismo sino espacios tan desprovistos de cohesión interna y variación que satisfacen su hipócesis del continuo general no solamente han servido estos conjuntos muy abstractos como ambiente para estructuras algebraicas sino también como ambiente para modelos de cohesión eso nos dice mucho de las creencias de Bill la hipótesis generalizada del continuo vamos ahí va Sal Lavir este si es difícil pero ese no lo tengo que practicar porque ese si me lo sé desde hace muchos años sale que debo decir aquí bueno como ya acabó el tiempo lo que les debo decir es lo siguiente nuestro modelito pequeño de gráficas reflexivas tiene toda la parte de precohesión pero no tiene la parte de cohesión ¿sale? entonces se pregunta uno si cohesión es compatible con lo que estamos haciendo porque ninguno de pregavillas sobre conjuntos satisface el axioma de continuidad ¿no? el axioma de continuidad está ahí para distinguir los modelos combinatóricos de los modelos de veras continuos ¿no? hay ahí una distinción es algo que no entendemos muy bien todavía ¿sale? lo otro que les tengo que decir es que nuestro modelo de precohesión nos lleva lejísimos en la intuición en qué es lo que uno hace con estas cosas porque ya que tengo mi modelo de precohesión ya que tengo mis cuatro adjuntos ya que eso preserva lo que tiene que preservar hago todo esto que les he explicado en gráficas reflexivas en general básicamente mis unidades y comunidades se comportan de la misma manera esto es la calistecnia de los adjuntos defino mi L ya la perdí defino mi L de la misma manera con aquellos que son isos tengo toda mi relación aquí con exponenciales tengo mi calidad intensiva que es Leibniz tengo mi calidad extensiva mi tipo de cualidad extensiva cuando tengo algo cohesivo que es Jurewitz y y pues ahí se va dije con y nadie me dijo nada sale si alcancé a decirles que es cuestión axiomática muchas gracias